Mire que lindo que se está viviendo en este momento en el estudio, uno con el Entrá y está No Empalidece. Una oportunidad más de poder expresar nuestra música, este disco nuevo que estamos presentando, con una alternativa gratuita dentro de un estudio de televisión emblemático para nuestro país, con la posibilidad de ser proyectado a través de Radio Nacional también, así que muy, muy felices. Ya lleva un año y largo que lo venimos tocando, lo hemos presentado en Centroamérica, por todo el país, dentro de las posibilidades de viaje que tenemos nosotros como banda independiente, pero hemos ido al norte, al centro y estamos planeando ahora una gira por el sur del país. Ahí, yendo por los barrios, tocando en el conurbano, en el conurbano de otros países, encontrándonos con muchas similitudes, con bandas colegas. Se va entretejiendo una red muy, muy bonita y de contacto directo. Hoy somos como un ejército musical que avanza a pura vibra, Barton. Hoy en particular un grupo de seguidores de la banda que son nuestros aliados, o así ellos se bautizaron, hicieron una iniciativa para juntar juguetes, a vísperas del Día del Niño, una iniciativa que nosotros nos hicimos eco y también lo comunicamos. Eso permite encontrarse. Solidaridad, empuje, proyección, liberación, empatía, amor, para adelante.